Y me levanto, me miro en el espejo Que lindo me veo Me miro de arriba abajo Y a veces ni me lo creo Y me voy a bajar criticando Todo lo que me he ganado Y yo sé que no tengo nada Para lo que Dios me tiene guardado Yo sufrí Y fue mucho lo que lloré Mucho lo que me soné Yo caí pero me levanté Y mucho para me de depar Cuando yo mal lo necesité Pero yo mismo me doy un consejo Ay, con quien Dios no perdí la fe Y si tengo aceite Te tocó mi lucha Yo no te veía nunca Y si tengo aceite Mi compadre Te tocó mi lucha Yo no lo veía Ahora va con ti 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 Tan viento como me levo No Parece que tengo mil reyes Todos los días en un carro nuevo El papalote De tu tema yo soy el jefe Con mi vida tranquilo Y si falas no digo mamacón, y si tengo aceite No me la diría Yo moco con el lucha yo no te veía No me la diría Si tengo aceite No me la diría Yo moco con el lucha yo no te veía Y me levo Yo me la diría Yo camino de arriba a abajo Yo me sentí pero creo Vale soy en la calle ¡Eso se toca así, mi loco! 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 ¡Eso se toca así! ¡Eso se toca así! ¡Eso se toca así! ¡Eso se toca así!